hablando de personas que parten hacia la otra vida, vámonos con el otro caso, vámonos con un guito, el cual ha salido un video, señores, donde se ve que es él, donde se ve a él escapando de la escena del accidente junto con su nueva novia, entonces, según las declaraciones que dieron, supuestamente iban tres personas en la jipeta, pero en el segundo video que salió, que no se ve, solamente se ven que salen dos personas de la jipeta, que son los dos que van en el motor, que son los dos que van en el motor, que es un guito y la novia de él, que incluso la persona que lo graba, lo acusa a él de que era quien venía conduciendo, dice, mira, fulano después que se llevó a uno para el otro mundo, agarró y escapó de la escena, vamos a mostrar este video, lo voy a mostrar aquí para que el público sea el jurado, miren ese video, señores, miren y escuchen ahí, en el video. Ok, déjeme ponerle, déjeme conectarlo de un pronto aquí, del Bluetooth, para que todos lo puedan escuchar. Incesora, ¿no está conectado usted al Bluetooth, verdad que no? No, yo no. Ok, eso es un segundo, para que todos escuchen también el audio, que está sonando debajo. Claro, porque así la gente puede apreciar más o menos de lo que sea. Señor, honguito. Ok, vamos allá. Señor, honguito, 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 acaba de chocarle por el sube, con una Mercedes, mató a uno, míralo aquí, señores, míralo aquí. Anda con la mujer nueva, anda con la mujer nueva, puso un huevo, ustedes saben, ¿verdad? Míralo aquí, míralo aquí, señores, míralo aquí. Anda con la mujer nueva, señores, acabaron de chocar. Déjame ponerlo de nuevo, para que la gente pueda... Anda con la mujer nueva, señores, acabaron de chocar. Señor, honguito, 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 acaba de chocar, de poner su huevo en una Mercedes, mató a uno, míralo aquí, señores, míralo aquí. Anda con la mujer nueva, anda con la mujer nueva, puso un huevo, ustedes saben, ¿verdad? Míralo aquí. Míralo aquí, señores. Míralo aquí. Anda con la... Bueno, en el video escuchamos que la persona que lo graba, parece que lo viene persiguiendo porque queda cerca de ahí. Sí. Y dice, mire fulano, chocó a uno, puso un huevo y se llevó a uno, ¿verdad? O sea, la persona... Ese testigo que está grabando, está hablando de que fue un mimonguito que lo hizo. Claro. Que fue el mimonguito y de la jipeta, te pueden buscar los videos acá, en el canal, solamente se ven dos personas que salen de la jipeta. Ahora, ¿quién iba conduciendo? Yo no te puedo decir porque no se ve bien que iba...